Continúa la indignación por el violento ataque con explosivos del ELN contra tropas del ejército en la vereda La Plancha de Norí, que dejó cinco militares asesinados y cinco heridos, entre ellos un civil. Los tres soldados y el oficial del ejército sobrevivientes fueron evacuados en el helicóptero al Hospital Militar Nudo de Paramillo, en Medellín, mientras que el campesino permanece en el Hospital General. Estos cinco heridos sí en grave lesiones por esquirlas de las explosiones, pero el parte médico indica que están estables. Ya fueron evacuados a los centros médicos de la ciudad de Medellín y todos, gracias a la atención prioritaria, se encuentran fuera de peligro ya con su familia. Las víctimas mortales de esta emboscada de la guerrilla son el cabo segundo Frei David Roble de Caucasia y llevaba ocho años de servicio, los soldados profesionales Carlos Ramos de Lorica, Córdoba, Fabián Regino de la Unión Sucre, Iván Reina del Charco Nariño y Joyce Redondo de Río Hacha, todos entre 18 y 22 meses de servicio en el ejército. Sus cuerpos ya se encuentran en Medicina Legal de la capital antioqueña, donde se hacen los procedimientos forenses para la entrega a sus familiares. Este vil y cobarde acto terrorista fue ejecutado con medios ilícitos de guerra, lanzamiento de tatucos por los narcoterroristas alias Dila y La Mona del GAO ELN. El ejército denunciará este ataque con explosivos en las autoridades nacionales e internacionales por violación al derecho internacional humanitario.